...que todo el mundo lo pueda ver en la lista, si... ...¿Publicar? Si, le da público, publico... ...y ahora le va a dar aquí donde dice publicar... ...vamos a revisar... ...bien, y este video ya está listo para que todas las personas desde el mundo lo puedan ver, ¿de acuerdo? ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a parar un momento...